Música Visiblemente contentos y agradecidos, egresados de la sexagésima promoción de la Universidad Católica Cecilia Costa, protagonizaron el acto solemne de grado presidido por el rector Ángel Lombardi, quien, en compañía de las autoridades universitarias, profesores, invitados especiales y familiares, le otorgó los títulos que los acreditan como profesionales. La Universidad Católica Cecilia Costa me ha abierto la puerta de una manera tan grata y estoy totalmente satisfecha por este gran trabajo. Invito a todos aquellos que quieran estudiar la carrera de Comunicación Social, Educación o Arte, a que lo hagan en esta prestigiosa casa de estudios. En este mismo escenario, la UNICA otorgó el doctorado honoris causa a la trascendente figura del escritor Eduardo Liendo Zurita, quien realizó estudios en el Instituto de Ciencias Sociales de Moscú, participó como profesor invitado de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, en el año de 1996 y ha coordinado talleres literarios de narrativa en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. El Consejo Universitario le otorgó para este año 2015 el doctorado honoris causa al escritor Eduardo Liendo, que ha venido publicando diversas novelas que terminan siendo una crónica de la Venezuela del último medio siglo. Liendo, quien fue muy activo en la escena literaria y cultural de Venezuela desde los años 70, reúne méritos suficientes para que la UNICA le conceda este reconocimiento, que lo consagra en la memoria de la literatura venezolana y mundista. Me siento en primer lugar honrado, emocionado, y una palabra que puede ser interpretada de distintos modos, abrumado, por la cortesía, por lo posopresivo incluso, ya no en este momento, pero en el momento que me lo manifestaron. Y bueno, para mí en mi condición de escritor es fundamental, porque quiere decir que algo se ha hecho. Dentro de sus obras más destacadas se encuentran El Mago de la Cara de Vidrio, Los Platos del Diablo, Diario del Enano, Si yo fuera Pedro Infante, Las Cuitas del Hombre Mosca, El Último Fantasma, Contraespejismo, El Cocodrilo Rojo, entre otras. Su novela mascarada ganó la mención honorífica en el Premio de Ficción de la Ciudad de Caracas en 1978 y el Premio de Humor Pedro León Zapata en 1981. La experiencia indica que se requiere de una relativa experiencia. Los novelistas siempre son unos más tardíos en el género literario, porque los poetas son más precoces, los cuentistas también. Y la novela, por el hecho de que es más extensiva, requiere como mayor experiencia, pero ya hay excelentes novelistas de 20 añeros, así que la competencia es grande. Y con esta frase del escritor Eduardo Liendo, cerramos la edición de esta semana. Escribir es lo que sobrevive después de muchísimas lecturas y de continuarlas sin cesar. Jenire Barrios, Ecos Unica.